Ayer, ayer se estrenó en todas las plataformas digitales, se llama Otra Vez en el Rancho, y dice, dice más o menos, Qué bonito es ver a mi gente, otra vez de un saludo, al transcurrido de los años, Y en todo lo que nos esperamos, hoy en ese año, la imagen va a buscar, Y en todo lo que nos querían, esa casita de la vida, que con esfuerzo hizo mi amor, Y en todo lo que nos esperamos, no está de más que soñar, los retos no serán, Esos sonidos que he cantado, recién el aire del caminón, Y en todo lo que nos esperamos, no está de más, no está de más, no está de más, no está de más, no está de más. турcasa, y en todo lo que nos esperamos, no está de más, 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 no está de más. Que bien se sienta entrar al pueblo, el guacho y el sueño y el sueño, y pase de otra vía en el alma, que de repente agarro de amor, de nuevo se odia a la calle, no te vas a encantar. Que bien se sienta entrar al pueblo, el sueño y el sueño, y pase de otra vía en el alma, que de repente agarro de amor, el sueño y el sueño, y pase de otra vía en el alma, que de repente agarro de amor, de nuevo se odia a la calle, no te vas a encantar. Pero aquí se rompió una taza, por eso hay que agarrar camino, después nos vemos para seguir con la charla, y mientras tengamos ya no sal, Mientras tanto les repito, que hace tiempo que no estaba, donde un día de mi infancia rodeaba, de mis amigos.